Un 88% del total de ayuntamientos de la región se suma al Plan Extraordinario de Empleo del Gobierno Regional. Estos son 808 ayuntamientos y entre ellos los de las capitales de provincia. Solo no se suma el Ayuntamiento de Guadalajara. Eso supone un 88% del total de los ayuntamientos existentes en nuestra región que han presentado 2.013 proyectos para emplear a 14.124 trabajadores con un importe que supera los 72 millones de euros. En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro han sido 73 las que se han presentado a esta convocatoria, 39 más que el año anterior. En abril estará lista la resolución definitiva y los primeros contratos se realizarán en el mes de mayo. La consejera de Economía subraya que este plan está siendo efectivo para la bajada del paro en la región. El paro de larga duración, desde que hemos puesto en marcha el Plan de Empleo, se ha reducido en un 27%. Yo les digo que sin un plan extraordinario por el empleo jamás estaríamos hablando de esos porcentajes de bajada de un 27% en el paro de larga duración, con 48.400 personas paradas de larga duración desempleadas menos hoy en la región que hace un año. Por cierto, Patricia Franco pide una reunión a Benjamín Prieto, el presidente de la Diputación de Cuenca, la única institución provincial que no se ha adherido a este plan de empleo.